Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras queda una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Tienes el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, después de todo así se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, te lo di, todo es posible que te puedas querer más. El malo te perderá y si él se va, no me has perdido, no me quedará, no te has vivido. Tienes el hombre de tu vida, no me alegra del dolor. Son cosas del amor. Amiga, yo no sé qué está pasando. 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 ¿Cuánto es posible que te puedas querer? El cuerpo se lo perderá Y si él te va ¿Lónde has perdido? ¿Dónde quedará? ¿Dónde has vivido? Concerco no me aleja del valor Son cosas del amor Las chicas De cannes ¿Cómo puedo hacer? Entrega tu voz ¿Cuánto es posible que te puedas querer? ¿Cuánto es posible que te puedas querer? El cuerpo se lo perderá Y si él te va ¿Lónde has perdido? ¿Dónde quedará? ¿Dónde has vivido? Concerco no me aleja del dolor Son cosas del amor ¡Gracias! 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 Pénsame en ti, es como sentirte cerca de mí Si no te pienso, me siento vacía Si no te llamo, pierdo la risa Eres como un volcán, haciendo ilusión por toda mi piel De tanto amor, me llenan de fuego tus besos Me siento volar con tu aliento Me haces soñar con tu abrazo Me haces ser más, me haces mujer Me llenan los días todo azul Me siento mi mala por tu amor Me haces vibrar con tus caricias Me haces ser más, me haces ser más ¿Qué más? Las chicas Las chicas Me llenan de fuego tus besos Me siento volar con tu aliento Me haces soñar con tu abrazo Me haces soñar con tu abrazo Me haces ser más, me haces mujer Me llenan los días todo azul Me llenan los días todo azul Me siento mi mala por tu amor Me haces vibrar con tus caricias Me haces ser más, me haces mujer Y las chicas Me llenan los días todo azul ¡Oh! Me llenan los días todo azul Me llenan los días todo azul Me siento volar con tu aliento Me haces soñar con tu abrazo Me haces ser más, me haces mujer Me tienes días por tu amor Me siento en mi masa por tu amor Me haces vibrar con tu parís Me haces ser más ¿Qué más?